Hola, muy buenas noches. Hoy se cumplen dos años de la partida del maestro Diomedes Díaz Maestre, el artista que con sus canciones enamoró e inspiró a miles de personas. El cantautor le dio un gran aporte a la música vallenata. Sus canciones siguen siendo número uno. Hoy su fanaticada lo llora y lo recuerda como el primer día de su partida. ¡Hacia cómo vivo yo! ¡Hacia cómo vivo yo! Cantando, gozando, trabajando y mujeriando. Una hebra de cabello adorna mi cuerpo, una hebra de cabello adorna mi alma. ¡Ay, bebé! ¡Mi primera cana! ¡Oficial de mi bebé! ¡En nombre de Dios! Hoy se dio a conocer información en donde presuntamente mi Filipina sostiene una relación con el presidente de su país. Después de la ceremonia de elección en Miss Universo, los comentarios y críticas en las redes sociales se han hecho pronunciar. Luego de la gran confusión, quien finalmente se quedó con la corona fue Miss Filipina, Pía Alonso, quien ahora es la protagonista de un nuevo escándalo que empaña el nombre de este certamen. Hace algunos meses, en el país asiático se rumora que la ganadora mantiene un romance con Benigno Aquino III, presidente de ese país, desde el año 2010. Lo cierto es que fue la misma modelo y ahora Miss Universo Pía Alonso, quien en un programa de televisión internacional dejó entredicho que los rumores podrían ser ciertos. Sin duda alguna, la gala de Miss Universo de este año estuvo plegado de polémica, después de tener tan vergonzoso final, terminando así como el error más grande del año. Y Colombia se identifica a poseer la tierra de los artistas, de los poetas, de grandes escritores y ahora se le añade un nuevo saber. Esta vez la ciencia llegó con un novedoso invento para el cuidado masculino. Veamos de qué se trata. ¿Sabías que? Uno de cada diez hombres puede presentar una patología asociada a la mala higiene en sus genitales. Con el fin de cuidar la intimidad de los varones, el doctor Juan Carlos Hernández, experto en el manejo del cuidado masculino, tuvo la idea revolucionaria de crear un producto a base de ginseng, aloe vera, árbol de té y mazanilla. El pH igual a lo que manejamos los hombres es completamente diferente al pH que maneja una dama, así como también igual a lo que ayuda a prevenir la formación de hongos y bacterias. Así que eso de jabones en barra y jabones solo para mujeres ya es cosa del pasado. Es la bomba. Llega para revolucionar el mercado y denomina a Colombia como una tierra a base de ciencia y mucha protección. Seguimos con más noticias del entretenimiento. El género urbano está dando de qué hablar. Así lo demuestran estos jóvenes talentos. Después de presentarse con Maluma y tener una gran trayectoria musical, con tan solo 15 años, Juan Sebastián López, conocido como Yelos, es un chico lleno de talento. Y nos visitó para contarnos sobre su nuevo trabajo musical y que está dando mucho de qué hablar. Soy el más pequeño en género, me siento muy bien, lo estoy logrando, pero yo no soy conformista. Siempre que obtengo algo quiero más y más y más. Mayor que yo o más conocido como el Sun Sun es una canción pintoresca y cuenta con un increíble video musical que va más allá de lo común. Asimismo, Angel y Gardi, un dúo de jóvenes barragueros emprendedores y con la meta de dar a conocer su talento, nos visitaron y presentaron su nueva canción, Tocar tu piel. Bueno, Tocar tu piel es una canción que nosotros le hicimos para la gente, ni siquiera pensamos en otra persona, pensamos en la gente, principalmente porque es un tema full rítmico, un tema que mezcla muchos sonidos de merengue, electrónica. Con ganas de darle un nuevo aire a la música urbana se atrevieron a soñar y luchar por sus metas, un tema que seguramente podrá bailar a todos. Y cada día queda demostrado que en Colombia y en la costa lo que abunda es el talento. Buena esa y sirve para ustedes, chicos. Bien, ahí está Bacanini y Vergara con toda la actualidad del entretenimiento. Y seguimos con más noticias. 8000 familias tendrán casa propia. El megaproyecto más grande de Mi Casa Ya del país será en Barranquilla. Ya en el 2017 las primeras familias podrán instalarse en sus viviendas. Puerta Dorada, el proyecto de vivienda más grande del país, del programa Mi Casa Ya, contará con criterios de sostenibilidad y fue lanzado en Barranquilla. Lo que queremos hacer con esta primera etapa de Puerta Dorada es que sea el inicio de la unión entre Barranquilla y Soledad. Serán más de 8000 viviendas las que se planean construir en los próximos años. La nueva Barranquilla, la que se viene planeando desde la alcaldía distrital, se trabajó conjuntamente con el grupo de Marval durante los últimos dos años para que este proyecto, este plan parcial saliera adelante. Nos atrevimos a cumplir esos sueños que anhelaban los ciudadanos desde hace mucho tiempo. Del urbanismo de Marval también se resalta que contará con cuatro parques dedicados al esparcimiento y diversión de sus habitantes. De las 50 hectáreas, 20 estarán dedicadas a zonas verdes y servicios a la comunidad. Hacemos ciudades dentro de las ciudades, ciudades amigables con el medio ambiente, ciudades sostenibles y también estamos trabajando en la cultura de esas familias que van a trabajar, que van a vivir y que van a tener cerca el sitio de trabajo. Puerta Dorada será reconocida como una gran ciudad que albergará en los lotes residenciales más de 8000 unidades de viviendas económicas. Pilar Bustamante, las noticias, un compromiso con la verdad. Bien, Lili y Cari, es todo lo que tenemos por el día de hoy aquí en Nuestro Compromiso con la Verdad. Feliz noche, chicas. Hoy dos años de la partida del casuque de la Junta, inolvidable. Muy bien, hasta aquí las noticias. Recuerden que tenemos cita mañana puntualitos como siempre. 6 y 30 a 7 de la noche. Descanse. ¡Gracias!